La bióloga marina de la Universidad Austral y doctora en Ecología y Ciencias Medioambientales de Montana State University inició su trabajo como representante del Ministerio de Ciencias en la región de Aysén y Magallanes. Durante su carrera se ha involucrado activamente en el proyecto de divulgación científica sobre ciencia antártica y ha trabajado en importantes instituciones como el Centro de Estudios Científicos de Valdivia e Instituto Antártico Chileno. Responsabilidad, es más que nada eso y agradecimiento por poder ser parte de este primer Ministerio de Ciencias del plan político y científico que se tiene que realizar y ser parte desde región, desde la macrozona es una tremenda oportunidad y también una responsabilidad, tratar de que las voces de todos los magallánicos y de la gente de Aysén estén dentro de este plan nacional. Las características de Pamela que la hacen ser una excelente candidata y una excelente persona para ocupar el cargo de Seremi tiene una trayectoria científica muy destacada pero además ha producido una muy buena vinculación con otros sectores con el sector educacional, conoce muy bien distintos tipos de investigación científica y tiene una muy buena capacidad de articulación con otros actores del mundo político, del mundo privado. La autoridad indicó que para las personas que habitan en regiones aisladas o remotas como es nuestro caso es de particular importancia ser parte de la construcción de un plan nacional en el cual nuestras prioridades características y ventajas territoriales serán parte de la nueva y primera política científica de Chile Este es un gran acto de descentralización Llevamos casi 20 años conversando sobre la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación en una sociedad que requiere ansiosamente obviamente de información objetiva Yo creo que este primer paso es empezar a construir una sociedad del conocimiento donde obviamente la información científica sirve de base para la toma de decisiones y el nombramiento de una Ceremi de Ciencia, Tecnología e Innovación es obviamente el primer paso Pamela Santibáñez se convirtió en la tercera Ceremi de Ciencias junto a Paulina Asman en la macrozona Centro Sur y Olga Barbosa en la macrozona Sur ¡Gracias! ¡Gracias!